Bueno, ya estamos de regreso y con el regidor electo, que es el nombre correcto en este momento, Jorge Cabrera del Partido de Encuentro Social. Jorge, a ver, confiésame, ¿tú esperabas llegar al cabildo? ¿Creeías que el Partido de Encuentro Social iba a lograr los votos suficientes? Arnoldo, primeramente quiero agradecerte el espacio y quiero felicitarte y felicitar a todos los comunicadores. Hace un par de días se les celebró su día, agradecer su contribución social. Y bueno, la verdad es que no lo esperé, yo soy un soldado, yo me dedico a cumplir metas, es como he trabajado todo el tiempo, en mi carrera profesional, cuando tuve la oportunidad de colaborar también en la Asociación Nacional de Compañías de Supervisión y fue una meta más sacar este proyecto adelante, darle voz a la sociedad y fue hasta el último día que seguimos con esa meta trabajando sin pensar en algún momento que se pudiera lograr o no algún espacio y ahí estamos gracias a la sociedad, a la confianza, gracias al respaldo que se dio a nuestro candidato. El candidato fue una revelación, Rogelio Carrillo, ¿no? Sí, pues un ser humano muy transparente, con mucha comunicación hacia la gente, muy dedicado a su labor y eso se refleja cuando la gente no miente en lo que está haciendo, genera confianza y genera comunicación y es lo que pretendía. Si hay algo difícil es que un partido político en su primera participación obtenga resultados, a veces ni el registro. Sí, 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 hay historias de partidos que duran más de nueve años en la lucha y no lo logran y le han seguido pegando y bueno, la plataforma sin duda es muy interesante, la de Encuentro Social, que es dar voz, escuchar a quien no tiene voz, escuchar propuestas nuevas, auténticas de la gente, acercarse a ellos, no nada más querer inventar a los políticos desde sus lugares y seguir con sus tradiciones y seguir brincando entre puestos unos y otros. Y esto pues le gustó mucho a la gente en este momento en el que se encuentra el país con tantos problemas y con tanta decepción. Ahora, ya estás ahí, es otro compromiso, es otra prueba. Puedes hacer crecer al partido o puedes sufrir un retroceso si no logras significarte por algo. ¿Cuál es tu plan? ¿A qué vas al ayuntamiento? Mira, Arnoldo, yo voy al ayuntamiento a demostrar que los ciudadanos pueden hacer un trabajo político muy decente y pueden hacerlo en una verdadera representación social. Hay demasiados temas en este momento en la agenda política del municipio y a mí me gustaría participar en cuanto me dejen, mi entusiasmo y energía son demasiados, no así el tiempo. Entonces, como regidor único que voy, digamos, de mi partido, de mi bancada, entonces quisiera participar… ¿Cuatro partidos políticos representados de cuántos que participaron en la elección? ¿Ocho o nueve? Participaron, si no me equivoco, siete, ocho partidos. Al final le dieron el registro a Morena, creo que fueron ocho. Es correcto, ocho. Entraron cuatro, tú eres uno de ellos. Tienes la misma posición que el verde que esta vez gobernó, ¿no? Y que en el próximo ayuntamiento se queda con un regidor. Entonces, yo creo que es una ventana de oportunidad muy importante, ¿no, Jorge? Sí, como ya lo habíamos platicado alguna vez, Arnoldo, a mí no me hace menos, no me impacta hacer nada más una bancada de uno en el municipio, ya que yo tengo mucha comunicación. Siempre la tuve. ¿Cuántos quisieran tener por lo menos uno, no? Es correcto. De red, de temo bien ciudadano. Sí, pero además es una posición privilegiada por mi comunicación con todos los medios y con la sociedad. Entonces, mi bancada es mucho más extensa porque son todos los leoneses que tienen tantas carencias, que tienen tantas necesidades y que el gobierno regularmente no se ha acercado con ellos. Esa es mi bancada. Entonces, no me hacen menos, no me preocupa que sean siete, que sean tres, que pudiera hacerse alguna alianza y me quedara yo solito escobijado. No, porque tengo la fuerza de todos los que están atrás de mí, que es la sociedad. Si ves algo que no te gusta, vas a alzar la voz, vas a hacer oposición. Se da mucho luego de que se negocian, lo cortito, se moderan mucho las críticas porque hay algún tipo de apoyos, etc. ¿Qué va a pasar ahí con esto? Mira, sin duda el término cabildear, como se usa cuando tienes que negociar algo con alguna persona, o con un grupo de personas, pues te lleva a estar cruzando temas, pero que no se entienda mal como negociar en lo oscuro, negociar cosas que son incorrectas. Es decir, si yo quiero plantear un determinado apoyo para un grupo social determinado que necesite en ese momento lo que tú quieras, agua, educación, cualquier tema, seguridad, y en ese momento necesitan sacar otros temas ellos similares que beneficien a la sociedad, bueno, los iremos platicando. ¿Cambiar unas cosas por otras? Exactamente, pero siempre será en el orden. No vale la pena negociar cada cosa en su lugar y en su sitio y no estar cambiando cosas. O sea, acceder a algo con lo que no estarías de acuerdo a cambio de que te apoyen algo. Ahí está el detalle. Nunca accederé a algo en lo que no esté de acuerdo. Podré acceder en términos de importancia en la agenda. Es decir, ok, vamos a tratar mi tema ahorita, después tratamos de ustedes ir jugando de esa manera. Pero nunca en lo oscurito, nunca cosas que no se deban de hacer y, por supuesto, siempre beneficiando a la sociedad. Respecto a si me pondré en contra de la bancada más amplia o la siguiente bancada, o todos juntos, si es que hay alguna propuesta que no beneficie a la sociedad, dalo por hecho. Porque esa es mi responsabilidad y es el respaldo que tenemos. Por ejemplo, ¿qué opinión te merece el viaje a Bilbao del alcalde electo Héctor López Santillana en compañía de un conocido empresario inmobiliario de la ciudad, Eduardo Arena Barroso? Pues yo creo que en términos reales... Y que bueno, no nos lo dijo, lo tuvimos que descubrir. Se le descubrió por ahí en una foto con los toros. Pues mira, yo creo que es irrelevante respecto a los temas realmente importantes de la ciudad. Es decir, si se recibió una invitación, si fue y participó de algo, está totalmente como ciudadano en su derecho de hacerlo, siempre y cuando no repercuta después en alguna negociación, en algún beneficio, a quien tenga que ser... ¿Es oportuno? ¿Te parece que en medio de la crisis en la que se encuentra la clase política son el tipo de señales que se necesitan, que se requieren? Pues yo creo que en estos tiempos nada es oportuno, mano. O sea, puedes ir al Oxxo a comprar un refresco y a lo mejor creen que estás agarrando una cerveza y no fue un momento oportuno. No, no es lo mismo que irse a Bilbao, pero bueno. Entonces, siempre será todo muy criticable. Pero lo que hay que estar realmente vigilando, Arnoldo, es qué es lo que va a pasar con esa amistad, por ejemplo, con ese viaje. Si trae algo a cambio, entonces sí, estaremos ahí para mostrarlo, para evidenciarlo, para estar en contacto con la gente y buscar que no se hagan cosas sin nada. ¿Ya se reunieron los integrantes del Nuevo Cabildo, todos los partidos políticos? Sí, tuvimos un desayuno donde estuvimos casi todo el ayuntamiento electo. ¿Convocado por Héctor López? Convocado por Héctor López. Hay una buena comunicación, hay apertura por parte del alcalde electo para escuchar las propuestas, para escuchar las necesidades de lo que fuimos recogiendo todos los demás, todos los partidos en la calle y para que le planteemos en dónde queremos colaborar, mostrar nuestros perfiles para las comisiones que están próximas a determinarse. Y fuimos prácticamente todos, este mes hay dos reuniones de capacitación y estrechamiento de relaciones entre el ayuntamiento electo y todo lo que sea una capacitación es benéfico porque finalmente tenemos que trabajar como equipo en tanto no se quebrante el beneficio de la sociedad. En ese momento, entonces, tendremos que levantar la voz. Muy bien. ¿Cómo ves y cómo concluye la actual administración sobre todos estos temas de que se están tratando de decidir cosas que tendrán impacto en el futuro? Ya en los últimos días de la administración, consejos para municipales, lo del parque metropolitano, etcétera, lo del IMUBI, ¿tan atentos a ese tipo de situaciones? El aumento al relleno sanitario, de la tarifa, ¿no? Mira, yo creo que hay de los dos tipos de temas. Hay unos que por agenda se tenían ya que tomar la decisión, como fue el tema del IMUBI. Hay otros que no era primordial o no es primordial ahorita determinar como el tema del parque metropolitano, que se ajuste a que el alcalde no pueda tomar alguna decisión. Yo creo que hay unos que sí se tenían que tomar la decisión y se tomó en cuenta al alcalde por cortesía, porque es quien tendrá que trabajar con ellos, bueno, todos como ayuntamiento. Pero otros temas como que pareciera que los quieren meter con calzador de último momento y eso no deja de dar mal sabor de boca, ¿no? Como ayuntamiento entrante tenemos la responsabilidad de atender todos los temas. Entonces, no hay necesidad de que estén apurando, ni haciendo encargos, ni haciendo nada. Es otra mala señal, ¿no? Como tú dices, hasta ir a LOXO ahorita, pero bueno, esa no es precisamente ir a LOXO. Jorge, bueno, pues vamos a estar atentos a tu chamba, te vamos a estar invitando seguido ya cuando tome posición. Y pues un gusto siempre tenerte aquí. Igual que el Partido Encuentro Social y Rogelio Carrillo, el que por cierto me saluda mucho. Claro que sí, con mucho gusto. Te agradezco, agradezco a todo tu auditorio y a la sociedad nuevamente que confió en Encuentro Social, que confió en nuestro candidato y tengan por seguro que defenderemos su voz, que seremos vigilantes de los recursos y de los deberes del municipio y estaremos siempre en comunicación con ustedes. Arnoldo, estoy a tus ojos. Muchísimas gracias, Jorge Cabrera, regidor en el próximo ayuntamiento, es el representante del Partido Encuentro Social, un ayuntamiento que tendrá representantes de cuatro partidos políticos, el PAN con una amplia mayoría, el PRI, el Verde y Encuentro Social precisamente. Continuamos después de la pausa.